Como mola, como mola el beat Y paro los chavales bailando Me mola, me mola porque es un videoclip, como siempre os digo Que demuestra realidad, o sea En si hablan de Fernando Alonso, ¿vale? Pero que luego vemos como todos se unen ¿No? Vamos, cuando termine el temito os explico más o menos Música Esta, esta es la imagen Esta es la imagen que demuestra Que este tema mola muchísimo, chavales Música 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 Tiene, como que está sincronizado, ¿no? La, la, los cortes entre uno y otro Y también, como por así decirlo Tiene esa pizquita Tipo danzal o tipo pop ¿Vale? Que me mola tanto ¿Cómo mola, tío? ¡Ey! ¡Eo, eo! ¿Habéis visto cómo lleva el flow y el camino, tío? Me mola mucho Mola, mola, chavales Tema rápido y sencillo, ¿eh? Más hace el lobo callado que el perro ladrando Ya está Es que es un tema sencillo, es un tema rápido O sea, es lo que me mola de este temita Rápido, sencillo y básicamente lo que he dicho durante la reacción Enhorabuena, chavales Temazo P instituc Secondary Estados Tema Tema